Isaías, capítulo 45, versículo 8 Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia Ábrase la tierra y prodúzcase la salvación y la justicia Háganse brotar juntamente, yo, Yahvé, lo he creado Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Yahvé, el santo de Israel y su formador Preguntadme de las cosas por venir Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre Yo, mis manos, extendieron los cielos y todo su ejército mandé Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos No por precio ni por dones, dice Yahvé de los ejércitos Así dice Yahvé, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía Y los sabios, sabios, hombres de elevada estatura Se pasarán a ti y serán tuyos Irán en pos de ti y pasarán con grillos Te harán reverencia y te suplicarán diciendo Ciertamente en ti está Dios Y no hay otro fuera de Dios Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres Dios de Israel que salvas Confusos y avergonzados serán todos ellos Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes Israel será salvo en Yahvé con salvación eterna No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos Porque así dijo Yahvé que creó los cielos El Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso No la creó en vano para que fuese habitada La creó Yo soy Yahvé y no hay otro No hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra No dije a la descendencia de Jacob En vano me buscáis Yo soy Yahvé que hablo justicia Que anuncio rectitud Reuníos y venid Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo Y los que ruegan a un Dios que no salva Proclamad y hacerlos acercarse Y entren todos en consulta Quien hizo oír esto desde el principio Y lo tiene dicho desde entonces Si no Yahvé No hay más Dios que yo Dios justo y salvador Ningún otro fuera de mí Mirad a mí y sed salvos Todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay más Por mí mismo hice juramento De mi boca salió palabra en justicia Y no será revocada Que a mí se doblará toda rodilla Y jurará toda lengua Y se dirá de mí Ciertamente En Yahvé está la justicia y la fuerza A él vendrán Y todo lo que contra él se endurece Serán avergonzados En Yahvé será justificada Y se gloriará toda la descendencia De Israel Nuestro pasaje es la continuación De lo que anteriormente En otras ocasiones hemos visto Hemos visto ya Desde el versículo 44, 45 Aunque en otros pasajes también se hablaba De Ciro El rey Ciro Que vendría Y conquistaría Toda la tierra A su alrededor Incluida Babilonia Donde en su tiempo Estarían exiliados O expatriados El pueblo de Israel Él vendría Los Medo Persas Y podría conquistar Es una profecía Acerca de Ciro Como el liberador El que va a librar A Israel De su cautiverio Aun cuando decíamos El domingo pasado Ciro Este rey conquistador Era incrédulo Era un pagano Y seguiría El resto de su vida Seguramente Como un pagano Pero aun así Dice Mostraría poder Y mostraría misericordia Y conquistaría Esto Que estamos diciendo Esta profecía Que se Trajo 150 años Antes de que ocurriera Produciría Preguntas Preguntas Lógicas Destrucción De Israel En este tiempo Hemos tenido Conflictos Pero aquí estamos En la ciudad santa Jerusalén La ciudad Del señor Sion Y Destrucción Destrucción De Jerusalén Que nosotros Dejaríamos La ciudad Exilio Que tendríamos Que salir De nuestra Tierra Liberación Si pero Liberación Por medio De un instrumento Pagano Iba a venir Y el señor Y nos iba a librar Podemos entender En nuestros antepasados Seguramente se preguntarían Que hubo Un momento De mucho pecado Y que la liberación Vino por un creyente Temeroso de Dios Como era Noé Y que La arca Sería el arca De la salvación Podemos entender Que estaríamos Presos En la tierra De Egipto Y que La esperanza Vendría A través De Moisés Un creyente Temeroso de Dios Que sería El salvador De Israel Esto lo podemos Entender Pero que Nuestro exilio Acabaría Porque un rey Llamado Ciro Pagano Vendrá Y nos liberará Como es que El señor Va a actuar De esta manera Liberación Por medio De gentiles Por medio De gente Que no cree En él Estas preguntas Son preguntas Muy similares A las que nosotros Podemos hacer Que muchas veces No entendemos Los planes de Dios ¿Por qué Dios Actúa de esta manera? ¿Por qué Dios Me hace pasar Por esta experiencia? ¿Por qué vienen Estos acontecimientos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia Experimenta esto O aquello? A lo largo De nuestra historia Podemos ver Acontecimientos Que nos han Surgido En nuestra mente Y en nuestro corazón A los cuales No les podemos dar Una explicación Clara y sana ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué si unos Y no otros? ¿Por qué hay gente Que parece Que puede salvarse Y no se salva? ¿Por qué otros Que parece Que son malvados Y merecían su condenación De una manera tan clara? Al final Son libres ¿Por qué ocurre? ¿Por qué Dios actúa? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Es normal Es normal Que nosotros Como ellos En el tiempo De Isaías Hagamos preguntas Estas O muchas Muy parecidas Y que no podamos dar Una respuesta Clara Ahora bien La misma escritura Que nosotros tenemos aquí Va a dar unas respuestas Muy precisas A esa Incógnita A esa inquietud Que podría tener El pueblo de Israel Cuando Isaías Estaba profetizando A Jerusalén Y a los nobles Isaías ¿Por qué estás diciendo Estas cosas? No podemos entender Estás hablando De que todavía Tienen que venir Cosas que no vemos Y que no nos planteamos Y estás diciendo Cosas que van a romper Con nuestra tradición Nuestra cultura O nuestra fe Incluso ¿Cómo Dices Isaías Estas cosas Que no podemos llegar A comprender? ¿Por qué la escritura Habla y dice Cosas que no podemos Llegar a comprender? ¿Cómo Dios actúa De una manera Que nosotros No comprendemos Con nuestra mente Y con nuestro corazón? Y entonces Dios A través del profeta Isaías Les da una respuesta Más que sorprendente Pero no desconocida Para ellos Y también Para nosotros Versículos 9 Al 11 Hay del que Pleitea Con su hacedor El tiesto Con los tiestos De la tierra Dirá el barro Al que lo labra ¿Qué haces? ¿No nos recuerda Esto O ciertos pasajes En las cartas Del apóstol Pablo Por ejemplo Romanos Pero no es algo Que solamente Ocurra aquí Ocurra en Romanos Vosotros podéis leer En el mismo Isaías En el capítulo 64 Capítulo 69 Podéis ir a Jeremías Capítulo 18 Donde este ejemplo Esta idea Aparece No tiene sentido Pleitear Con Dios Porque Dios No es criatura Que obre De la manera En que nosotros Obramos ¿Qué tiene que hacer Un tiesto? Un cacharro De barro De discutir Con aquel Que lo forma ¿Qué tenemos nosotros Que hablar Y decir ¿Por qué me haces De esta manera? ¿O por qué haces Estas cosas De la forma Que las haces? ¿Quiénes somos nosotros? Mero barro En las manos De un creador ¿Qué es el hombre? ¿Quién eres tú? Para decirle a Dios ¿Por qué haces estas cosas? ¿Y por qué las haces De esta forma? Es tan ilógico De poder llegar A los padres Al padre O a la madre Y decirle ¿Qué has traído? ¿Por qué me has traído? ¿Por qué soy hijo? ¿Por qué soy hija? ¿Por qué soy un niño O una niña? ¿Por qué soy de esta manera? No tenemos Ningún sentido Ni ninguna base Para poder Pleitear Con las decisiones Soberanas Y divinas De Dios Nuestro nivel De entendimiento Nuestro nivel De decisión De justicia De capacidad Es superado Por todas partes Por la justicia La santidad Y el poder De nuestro Dios Siempre deberíamos De tener A la hora De tratar Estos asuntos Y de venir Delante del Señor Siempre deberíamos De recordar Este ejemplo Tú eres Un trozo De barro Quizás Así con forma De tiesto Para que se pongan Unos cuantas De margaritas En tu barro O en tu tierra Eres un mero Cacharro De barro Útil O poco útil Y Dios Es el hacedor Soberano Que toma Las decisiones O que destruye Y construye Según su voluntad Y no eres Nada más Las decisiones Que Dios Ha tomado El plan Que Él Ha traído Toda la definición Revelación Que vemos En las escrituras Son las decisiones Soberano De un Dios Que gobierna El universo Y tú simplemente Eres una pequeña Pieza En su creación De sus criaturas Y quizá Con mucha razón Podrás decir Que tú eres parte De ese hermoso día Del sexto día Donde se fue Dada imagen Y semejanza De Dios En un trozo De barro Pero sigue siendo Barro Y sigue siendo Un tiesto Cuando eres Comparado Delante de Dios Israel Lo tiene que recordar En el tiempo de Isaías Si tú Hoy Lo tienes que Recordar No eres Nada más Sino la figura Que Dios Ha querido forjar Para su propia Gloria Y para su propia Majestad Por tanto No tienes Por qué Discutir Las decisiones De Dios Sean Cuales sean Tenemos La misericordia De Dios Que nos revela Su voluntad En las escrituras Y tú tienes Este libro Y tienes Toda la revelación De parte de Dios No para Discutirlas Sino para Aceptarlas Y obedecerlas Por tanto Dice ¿Por qué Pleateas? ¿Por qué Discutes? ¿Por qué Quieres Enjuiciar A Dios? Tu juicio Tu pleito Tu discusión No llegará A ningún Término Él es Dios Creador Tú eres Hombre O mujer Criatura Pero hay más Que nos dice El pasaje Porque Igual que Se nos presenta En el versículo 8 En otros lugares También ya lo hemos visto Pero en el versículo 8 Se nos presenta a Dios Como el creador Él es el que ha hecho Lo de arriba Las nubes Él ha creado Todo a nuestro alrededor Si miráis El versículo 12 Yo hice la tierra Y creé Sobre ella Al hombre Yo Mis manos Extendieron los cielos Y todo el ejército Mandé Una vez más Se nos recuerda Que Dios Es el Dios Creador De todo Él ha creado El mundo Él ha creado Al hombre Él ha creado Los cielos Y por tanto Él El mismo Que ha creado Todo Y lo ha hecho De la nada Recordáis Si leéis El Génesis 1 1 De la nada Vino todos Según la voluntad Y la palabra Creativa De Dios Sea Sea La luz Sea La vida Él Lo hizo De la nada Ese mismo Dios Creador Al que nadie Él ha podido discutir Recordar también Toda la discusión Que vemos En el libro de Job Donde él ha hecho Todas las cosas Y no pidió Consejo a nadie Cuando estuvo Creando A los animales Y cuando estuvo Dando la vida Y cuando puso Límite a los mares Etcétera No explicó Nada a nadie Solamente Hay un creador Él es el creador Él es el hacedor De todas las cosas Si tenemos En claro En nuestra mente Como Dios Es el creador Que ha hecho Cielos Hombre Y tierra Él también El mismo Y único Es el que ha creado La salvación Y la manera En salvar A los hombres En este caso Cuando miramos Al pueblo De Israel Rociad Cielos de arriba Y las nubes Destilen la justicia Ábrese la tierra Y produzcase La salvación Y la justicia Ágase Brotar Juntamente Yo Lo he Ya ve Lo he creado Dais cuenta Él ha creado Todas las cosas De la nada Y de pronto Un día Su manera Cuando él quiere Dice Vosotros seréis Liberados O salvados De esta manera No tendréis Ningún conflicto A la hora De entender El medio Y la forma De salvación Vuestra salvación Personal De vuestros pecados Y la salvación General Cuando ponemos Nuestros ojos Y nuestra atención En Cristo No habrá Ningún conflicto Si entendéis Que el mismo Que hizo De la nada Todas las cosas Es el mismo Que decide El cómo Y el cuándo De la salvación De hombres y mujeres Como vosotros El que ha creado Todas las cosas Es el que crea La liberación De Israel Como quiera Y cuando quiera Podemos llegar Y decir ¿Por qué? ¿Por qué ocurren Las cosas Que están ocurriendo A nuestro alrededor? ¿Por qué Este medio De salvación? ¿Por qué Una salvación Sangrienta? ¿Por qué Por medio De un hombre O de Dios Hecho hombre Clavado en una cruz? ¿Por qué Hay que verter Sangre? ¿Por qué Este pacto? ¿Por qué Estas promesas Que han llevado Todas Una historia En el pueblo De Israel? ¿Por qué Tenemos que verlo Desde el génesis Cuando vemos Aquella promesa A Adán? ¿Por qué Hemos tenido Que pasar Por Abraham Isaac Y Jacob ¿Por qué Israel? ¿Por qué Los profetas? ¿Por qué Los apóstoles? ¿Por qué Cristo? Bueno Porque Dios Que es el que Ha hecho Todas las cosas De la nada Es el que Ha decidido De la misma manera Hacer y traer La liberación Entonces El pueblo De Israel Que está En una situación De crisis Crisis moral Crisis ética Crisis espiritual De rebeldía El pecado Se está extendiendo La voz De los profetas No es escuchada Hay dureza De corazón En el pueblo De Israel Y Dios Dice Os voy a castigar Os voy a llevar Al exilio Voy a destruir Todo esto Pero voy a traer Promesa de liberación Porque no voy a destruir Mi plan Y por tanto Volveréis a la tierra Y otra vez A habitar En Jerusalén Gracias a un rey Pagano Llamado Ciro Ay ¿Por qué van a ser Estas cosas? Señor ¿Por qué lo haces De esta manera? Es que no puedes Levantar un Moisés No puedes levantar Un David No puedes levantar Un Noé ¿Por qué lo tienes Que hacer a través De este hombre? ¿Por qué tiene que venir Un imperio pagano Cruel Y hacer las cosas Cuando tú tienes El dominio sobre todo? Y Dios responde ¿Te he pedido yo A ti algo Cuando he creado De la nada? ¿He preguntado yo Cómo tengo que hacer Los cielos y la tierra? ¿Te voy a preguntar a ti Cómo tengo que hacer La salvación? ¿Tienes tú algo que ver? ¿Tienes algo que participar? Si no solamente Añadir pecado Sobre pecado Por tanto No eres nada Y no tienes nada Para pleitear con Dios Dios es el que crea Todas las cosas materiales Por tanto Dios libera Como quiere Y cuando quiere Y por tanto La manera en que El Señor Tiene que obrar En la iglesia Hoy es de la misma forma Que vemos En el tiempo de Isaías El Señor Va a actuar Hoy como quiere Cuando quiere Y donde quiere Porque Él es el Soberano creador Y crea las cosas Y crea la salvación Según su Voluntad Te guste O no te guste Todo lo demás Es un mero tiesto Pleiteando Con el alfarero Pero fijaros En el versículo 19 Dice el Señor A través de Profeta Isaías No hablé en secreto En el lugar oscuro De la tierra No dije a la descendencia De Jacob En vano me buscáis Yo soy Yahvé Que hablo Justicia Que anuncio Rectitud Y que ese anuncio Dice en el versículo 20 También Reuníos Dice Y venid Juntaos De todos los sobrevivientes De entre las naciones Esta expresión General De anuncio No se ha dicho nada En secreto Todo lo que se está haciendo Es para que la gente vea Para que ellos observen Se lo decía Al rey Ciro Ciro Sabrás Que cuando lleguen Estas cosas No será por tu mano Tu habilidad Sino porque yo Te he utilizado Como un pastor Como un siervo De mi parte Eres mero instrumento En mis manos Y cuando ocurren Todas estas cosas Que se anuncien A todo alrededor Es para que el mundo sepa Y para que el mundo vea Que la salvación No viene de hombre La salvación No viene de decisiones No viene por la santidad De hombres y mujeres No viene por la riqueza La fortaleza El poder de la iglesia Sino que viene De mis manos Yo soy el que salva Dice el Señor Y no hay salvación Fuera de mí Estas cosas Que yo les estoy haciendo De esta forma Es para que sepáis Que fuera de mí No hay nada Nada más No hay otro Dios Dice el Señor Con una manera muy clara Y contundente Versículo 20 Y en otros lugares No hay otro Dios Sino yo Todo lo demás es falso Vuestros ídolos Son palos levantados En la tierra Que no tienen ninguna utilidad Ni ningún servicio No hay nada Detrás de esos palos De esos ídolos Que ha levantado No hay otro Dios Sino yo Y solamente yo Soy el que salva Si busca salvación La salvación Está en mi mano Eso es lo que está diciendo Él va a salvar A quien quiere Y va a salvar Como quiere Y va a salvar Cuando quiere Por tanto La salvación Que va a traer A Israel En su tiempo Será en la manera Que él ha establecido Y si yo quiero Que pase 70 años En el exilio Y que después De los 70 años Venga un rey Como Ciro Y os dé la libertad Para poder reunirnos En el pueblo de Israel Va a ser Porque yo quiero Que sea así Y todo el mundo Debe de saber Que no hay otro Que salve Sino Dios Esto es un anuncio Que tenemos que extender Por todas partes Tenemos que decirle Al mundo Que la salvación No está por rituales Que la salvación No está por métodos humanos No está por las decisiones Que vosotros Podáis tomar No está en vuestra capacidad Tomar decisiones Para vuestra salvación La salvación Es solo y únicamente Del Dios único Y él solamente Es el que decide Por tanto Todo el mundo En todas las naciones Tenemos que proclamar Este evangelio Esta buena noticia De que la salvación Está en las manos Del Señor En primer lugar Salvación Y anuncio Para el pueblo de Israel Para el pueblo judío Pero después Como hemos leído En el versículo 20 Para que vayamos A todas partes Para que todos En todos los lugares En todas las costas De todas las naciones Sepan Que la salvación Es por Dios Para todos Pero es muy importante Los versículos Que Isaías está diciendo Porque nos van a recordar La dificultad Que tenía el pueblo de Israel Recordáis Y la iglesia cristiana En Jerusalén Cuando por primera vez Vinieron unos misioneros Diciendo La salvación También ha llegado A los gentiles Y no entendían Cómo es que la salvación Había llegado A los gentiles Pensaban que la salvación Es solamente para los judíos Y de pronto En el libro de Hechos Si recordáis En los primeros capítulos Podemos ver Que han venido Y dicen No, pero también Los gentiles creen También los gentiles Son salvos Porque el anuncio Es por todas partes El mundo entero Tiene que saber Que no hay salvación En otros dioses Que no hay otros dioses Que no hay otra esperanza El esfuerzo De inclinarse Ante aquellos ídolos Es una pérdida de tiempo Es una condenación Para sus propias almas Solamente hay un Dios Y solamente Él Decide cómo y cuándo Y a quién salvar Y por tanto Las naciones Si quieren salvación Igual que el pueblo de Israel En la esclavitud Las naciones todas Tienen que saber Que la salvación Está en Yahvé Únicamente Esto es extraordinario La noticia En lo que está habiendo De que Dios Es soberano Sobre todas las cosas Que el mundo sepa Quién es Dios El creador de todos Y cómo Él Ha creado este medio Esta forma de salvación Que ahora nosotros Entendemos Que es El Señor Jesucristo Pero queréis Un versículo hermoso Y extraordinario Y lleno de fuerza Y de poder Entonces leer conmigo En el versículo 22 Es Dios Hablando desde su gloria Y de su majestad No veáis aquí La voz de Luis Y no veáis Ni oigáis La voz de Isaías Es Dios En la escritura Hablando en aquel tiempo A través del profeta Isaías Pero dice Dios Cuando ha declarado Que no hay salvación En otro Que Él es el Salvador Que ha creado la salvación Como ha creado Las demás cosas Según su soberana voluntad Y le dice Al mundo entero En todas las naciones En todos los lugares Mirad a mí Y sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Mirad a mí Literalmente Tendríamos que leer Volveos a mí Si miráis en algunas Otras versiones Lo va a traducir De esta manera Volveos a mí ¿Dónde estáis? ¿Quiénes sois? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que pasa En vuestra vida? Que sepáis Que no hay salvación En otro lugar Que sepáis Que nadie os puede salvar Y os puede liberar De vuestra carga Y de vuestros pecados Y por tanto De vuestra condenación No hay salida En ningún otro camino No hay ninguna otra esperanza Yo soy Yahvé El Dios de las Escrituras El Dios de Israel Soy el único No hay otro Dios Fuera de mí Y si queréis aspirar Al perdón de pecados Si queréis aspirar A la salvación Y a la gloria A la vida eterna Miradme a mí Dice Convertíos En otras palabras Rendíos En vuestra lucha Desesperada De discusión Y de pleitos Y rendíos En lugar de venir A discutir Con el Señor Mirarle a Él Como el Salvador Y única esperanza Claro, esto es un misterio Este volverse a Dios Cuando no lo podemos ver Este mirar a Dios Cuando es imposible Que le veamos Este convertirnos Y rendirnos ¿Cómo puede ser? Nosotros tenemos la ventaja No solamente de crear La promesa De creer la promesa Que creía el profeta Isaías Sino tenemos la ventaja De leer En el Evangelio de Juan En el capítulo 19 Del versículo 37 Cuando dice De una manera profética Y clara Y miraron Al que traspasaron El Señor Jesucristo Dice El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y cuando nosotros Vemos a Cristo crucificado Estamos viendo El plan de Dios El mensaje de Isaías Este miradme a mí El mensaje del Evangelio Hoy en el 2014 En este lugar Y para todas las multitudes Es mirad aquel Que traspasaron Y si todavía Queda alguna duda Es tan fácil como esto El Señor Jesús En el Evangelio De Mateo Por ejemplo Que dice a las multitudes Venid a mí Mirar Cristo no es una opción No es la posibilidad O una posibilidad De salvación Cristo es la única opción La única oportunidad De encontrar salvación Es en el Dios Único y verdadero Creador De todas las cosas Él es el que ha creado El plan de salvación La salvación Solo Solo Está en sus manos Y si queréis Esta salvación Este perdón de pecados Si queréis entrar En el reino de los cielos Si queréis Libraros De la eternidad En el infierno Lo que tenéis que hacer Es mirarle a Él Para ser salvos No hay que hacer No hay que actuar No hay que trabajar No hay que forzarse La salvación No por el sacrificio humano Sino por el sacrificio completo De aquel que traspasaron En la cruz Miradle a Él Y en el momento mismo Que pongáis una mirada De aceptación Y de rendición En el Señor Jesucristo Que Dios Echó hombre En medio de nosotros Encontrarás Y entenderás Lo que es la salvación Por eso El mensaje De liberación Para el pueblo de Israel En el tiempo de Isaías Es el mensaje De liberación Para nosotros En la circunstancia En la que nos encontramos Venid a Cristo Venid a Él Él es el único Remedio Si queréis Esforzaros En encontrar Otro camino Otra dirección Otra manera Sois libres Para hacerlo Pero os condenaréis Porque no hay otro Dios Él es el que ha hecho La salvación Solamente a Él Podéis acudir Solamente a Él Podéis mirar Pero nos dice Algo más Fijaros el versículo 23 Por mí mismo Hice juramento De mi boca Salió palabra En justicia Y no será revocada Que a mí Se doblará Toda rodilla Y jurará Toda lengua Otra vez Nos viene A la memoria La carta A los romanos Capítulo 14 Por ejemplo O filipenses Donde toda rodilla Se doblará Y toda voz Confesará Que Jesús Es el Señor Es tan claro Es tan contundente La promesa Que está diciendo Dios a través de Isaías Como lo hace Pablo En romanos O en filipenses Que lo que está diciendo Es esto Mira Cada uno de vosotros Si no es ahora Será más tarde Tendréis que reconocer Que Jesús es el Señor No hay manera De poder librarlos Si no es ahora Será en el futuro Que tendréis que doblar Vuestras rodillas Y decir Tú eres Yahvé Y no hay más Ahora bien O lo haces Para vergüenza O lo haces Para salvación Versículo 24 Y se dirá De mí Ciertamente En Yahvé Está la justicia Y la fuerza A él vendrán Y todos los que Contra él Se enardecen Serán Avergonzados Es como el conquistador Que viene a conquistar Y que se lleva Delante de sí A todos y cada uno Y hay dos opciones O te rebelas Y por tanto Él te humillará Para que le reconozcas Como Señor O te rindes Voluntariamente Y le reconoces Como Señor Como Señor Lo tienes que aceptar No te va a quedar nada Pero algunos Dicen Versículo 24 Lo harán para vergüenza Esto es La pobre multitud Condenada Que un día Estará En el juicio Delante del Señor Y no podrán Decir otra cosa Que Tú El Cristo El Cordero Eres el Señor Tú eres Dios Tú eres el Juez Tú eres el Dueño No nos queda otra Pero ya No habrá Salvación Pero también Podrá venir Toda una multitud Hombres Y mujeres Creyentes Que han descubierto Que su única esperanza Y su única salida De liberación Es Cristo Que Que la salvación Está en una Mirada de fe En el Dios Creador De todas las cosas Y por tanto Creador de la salvación Aquellos Que Que vendrán De manera voluntaria Diciendo Buscamos Aquel Que necesita Mi alma Y que Voluntariamente Nos pondremos Ante él Y diremos No hay más Solamente tú Eres el que salva ¿Quién iré? Tú tienes Palabras De vida eterna Y si nosotros Lo hacemos De esta manera Entonces nos dice Más adelante También Versículo 25 En Yahvé Será justificada Y se gloriará Toda la Descendencia De Israel ¿Reconocemos A Cristo Como nuestro Señor Ahora? ¿Lo hemos aceptado Como nuestro único Salvador? Lo vas a tener Que hacer De todas formas Pero O lo haces ahora De manera voluntaria Rindiendo tu corazón Y aceptándola Como salvación O Lo tendrás que hacer Para tu propia vergüenza Y condenación eterna Volvamos al versículo 23 Por mí mismo Hice juramento De mi boca Salió palabra Injusticia Y no Será Revocada Lo que nos está hablando Todo el pasaje Es de una salvación Que es una salvación eterna Volver al versículo 17 No está hablando De una mera Y única salvación Liberación De la esclavitud O del exilio Esto es la primera idea Pero sabemos Que detrás del mensaje Cercano profético Hay otro más Espiritual Y más amplio El versículo 17 Nos dice que esa liberación Es una salvación eterna Pero este juramento Esta afirmación Que se está haciendo Es firme Y segura Para el tiempo de Israel Y para nuestro tiempo ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho Y Dios lo ha prometido He jurado Por mí mismo Y por tanto Su juicio No puede ser Quebrantado Está en juego El honor Del Señor Dios mismo Ha jurado Para sí Y si esto No se cumple El Señor Nos ha engañado Y ha dejado De ser El Dios Que dice ser Ir a Hebreos 6 Versículo 13 Con la claridad Y la contundencia Es una prueba clara De que no puede haber engaño Y que no puede ser Quebrantado Este juramento Por tanto Yo con toda solemnidad Seriedad Firmeza Convicción Te puedo decir En esta tarde Y lo puedo anunciar Al mundo entero De que el Señor Ha ofrecido Y ofrece Liberación Salvación Perdón De pecados En el Señor Jesucristo Y que no tienes Que hacer nada No se requiere De ti Nada positivo Porque nada positivo Tienes Lo único que Nos pide la Escritura Es que lo mires A Él Y que te vuelvas A Él Y que te conviertas A Él Y que aceptas Su obra de salvación Y entonces Con toda seguridad Si tú lo haces ahora Si lo haces pronto Si lo haces ya El Señor Ha dicho Y ha prometido Por su propio honor Que en ese mismo instante Tú serás salvo Eso es lo que está Diciéndole a Israel ¿Dónde está tu confianza? No puede haber otra confianza Sino puesta en mí Que soy el Creador Y fuera de mí No hay otro ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde podemos mandar Un mensaje más poderoso Que este Al mundo que nos rodea? Sino decirle Eres pecador Mereces el exilio eterno Fuera de la presencia Del Padre Por toda la eternidad Pero hay esperanza Mírale a Él Mira al que traspasaron Acepta a Cristo Y encontrarás Perdón de pecados No porque lo diga yo Sino porque lo ha prometido Así Nuestro Señor Y Dios Que a Él sea la gloria Amén ¡Gracias!